Buenos días para todos los seguidores de nuestro canal Enzabas Consultores. A continuación y en el presente video les explicaremos cómo gestionar una base de datos y cómo hacer algunas consultas en dicha base de datos utilizando Robomongo. Es decir, vamos a trabajar con una base de datos orientada a documentos o en otras palabras una base de datos del tipo NoSQL. Entonces para comenzar estamos en Windows 7 de 32 bits. Vamos a darle clic aquí en inicio, todos los programas y buscamos el programa que se llama Robomongo. Aquí está. Si quieren conseguir el programa es cuestión de que busquen en Google Robomongo y ahí les indicará cuál es la página adecuada para hacer la descarga. La página es robomongo.org A continuación nos pide determinar cuál es la conexión y el puerto. Es decir, para establecer la conexión nos pide cuál es el host y cuál es el puerto de la base de datos. En este caso es localhost y en el puerto 27017. Antes de que eso suceda tenemos que irnos a la parte donde tenemos el mongo. Entonces voy a pausar aquí. He pausado el video solo con la intención de buscar donde tengo el mongo. Entonces observen, aquí está. En esta ubicación lo he instalado, la versión MongoDB 2.6. Le damos clic en BIN. Y le damos clic a este programa que se llama mongod.exe. Y esperamos hasta que se inicie el servidor de bases de datos. Ahí está. Y si es así, ok. Le damos clic acá, conectar. Y estamos conectados. Muy bien, ahora aquí podemos minimizar. Aquí inclusive podemos cerrar. Ahora que ya estamos conectados, le damos aquí clic en desplegar. Tenemos varias bases de datos. Vamos a crearnos una. Botón derecho. Create database. La voy a llamar Corea. Para la base de datos. Create. Y la buscamos. La tenemos acá. Desplegamos. Tenemos las colecciones. Que vendrían a ser como las tablas, aunque no son tablas. Las funciones. Y los usuarios que se pueden autenticar ahí. Entonces voy a crear un usuario. Add user. Y ese usuario le voy a llamar. Por ejemplo, root. Un password. Le voy a decir que utilice la base de datos Corea. Y que pueda hacer todo esto. Le damos clic en save. Bueno. Eso lo vamos a hacer posteriormente. Para que no nos diga. No nos mencione un error de exclusión mutuo. Entonces vamos a crear ahora aquí. Vamos a minimizar esto. Vamos a crearnos un documento. Le decimos. Aquí. Collections. Create collection. Y la voy a llamar. Citizens. Ciudadanos. Clic en create. Ya tenemos dos colecciones. Ahora. Vamos a darle aquí. Insertar documento. Y vamos a decir. Un city. Si no sea un ciudadano. Tiene un nombre. Que en este caso. Va a ser. Park. Shin. Hai. Un nombre en coreano. Vamos a colocar una edad. Treinta. Vamos a colocar un email. Que va a ser en este caso. Park. Shin. Hai. Arroba. Ehm. Tv. Punto. C. E. Y la voy a hacer clic en save. Primero en validate. Y me dice que hay un error. El error. Por acáona情 aquí. es que streets of. El email. Es una cadena de textos. Entonces. Tenemos que colocarlo entre comillas dobles. Lo validámos y ésta vez. El thefts. Es valioso. Le damos clic en save. Vamos a crearnos otro. vamos a decirle name sería nan yu ri vamos a decirle edad 25 y le vamos a dar como email en este caso nan yu ri arroba tv.cl le damos clic en validate y le damos clic en save vamos a crearnos otro más y en esta ocasión vamos a romper con estructura vamos a decir aquí simplemente que el nombre va a ser Héctor Tavares la edad el email y cuando le dije que iba a romper con el esquema entonces voy a agregar más datos profesión ingeniero portal web este sería salvage consultores arroba blogs pod punto com le damos clic en validate y nos dice que faltaron dos puntos aquí y aquí también debe quedar un poco más justico y aquí también ahora sí validate expecting dos puntos fila 5 columna 12 1 2 3 4 5 ok aquí debe ser sin tilde ok validamos y guardamos ahora botón derecho view documents y tenemos el primero el segundo vamos a maximizar y el tercero bueno podemos hacer consultas por ejemplo db that citizens that find y especificamos los datos que queremos queremos que el nombre sea park solamente park le damos clic en play no encontró datos lo tenemos que especificar mejor pero aquí no siempre se me cambia park shin aquí es así shin high play aquí tenemos esto ahora busquemos la edad o sea age age dos puntos curly braces decimos igual en este caso decimos aquí igual entonces pesos igual a 30 esta es una forma de buscar que la edad sea 30 ah y nos dice que hay un error claro es que no es eg sino equ perdón entonces play ok busca las personas que tienen la edad 30 ahora busquemos las que tienen edad mayor que 30 entonces greater than 30 play y solamente estoy yo exactamente ahora si le damos menor que 30 les dan 30 debería aparecer una jury ah la ahí está muy bien ahora aquí tenemos muchos métodos para hacer a la base de datos decimos db punto el nombre de la base de datos citizens y aquí nos muestra los métodos que hay cierto te vamos a apuntar en este caso vamos a apuntar en este caso aquellos cuyo nombre excepto debería solamente salir uno y nos dice que es cero vamos a darle aquí clic en view documents es que es Héctor Tavares por completo tiene que ser Héctor Tavares completivo la persona no se llama Héctor sino Héctor Tavares play ahí tenemos uno si hacemos lo mismo con nan you ri debe salir uno también uno también ahora hagamos otra otra consulta aquí podemos decir vamos a decir que a ver podemos insertar podemos insertarlo aquí por consola una persona más vamos a decir name digamos que esta va a ser una modelo Jessica Cediel entonces aquí una coma esta mujer tiene 32 y el correo no lo sé pero vamos a suponer que es Jessica Hot arroba Cediel punto o sea ok aquí nos dice que el script fue ejecutado correctamente pero que no hay resultados para mostrar pues obviamente vamos a buscar ahora Jessica Cediel punto find one y decimos punto y coma name dos puntos igual a Jessica Cediel le damos clic y aquí lo tenemos team bueno nosotros también podíamos buscar obsérvense que aquí cuando le damos clic en que nos muestre todos los documentos cada documento tiene un ID un ID un ID y es único esos ID son únicos ese ID funciona como un índice al mismo tiempo aunque aquí podemos definir un nuevo índice podemos decir aquí botón derecho add index y le decimos que sea único y el campo va a ser name le decimos save démosle aquí que elimine duplicados bueno vamos a darle aquí en advance que nos crea un índice en el background y para las claves pues debería ser name y nos dice que nos dice que inválido démosle aquí clic en el age y nos dice que inválido entonces aquí tenemos tengo un pequeño error vamos a revisar este que ya está previamente creado y debo crearlo así con esa estructura debo crearlo así con esa estructura entonces ahora sí lo voy a crear add index entonces tiene que ser como un json lo malo es que aquí sí queda con un espacio muy reducido y vamos a decir aquí que el índice sea el dni pero en este caso no hay dni vamos a ver y que por omisión pues sea un cero y que sea único tiene que ser único y que elimine duplicados save ahí tenemos el dni va a ser un índice entonces vamos a ingresar insert insert aquí vamos a colocar dni 1 perfecto ahora ingresemos otra persona llamémosla maria cdl y pongámosle nuevamente el 1 a ver que pasa no puede insertarlo porque sería la clave duplicada perfecto entonces vamos a cambiarle por 2 ahora sí aquí voy a colocar aquí carne supongamos que estamos ingresando todas las hermanas de jessica cdl aquí no lo puede insertar porque dice que es clave duplicada entonces tenemos que insertar otra clave otro dni como el dni no se repite listo hemos creado un índice démosle aquí find si le damos así va a encontrarlos todos 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 entonces tenemos a parsing high tenemos a jessica cdl tenemos a maria cdl y tenemos a carmen cdl nosotros también podemos editar los resultados por ejemplo aquí a este le decimos botón editar y podemos añadirle el dni en este caso el dni digamos que sería 4 le decimos que lo valide 4 a este vamos a decirle que es 0 para que nos muestre el error a jessica cdl bueno vamos a colocarle uno que ya esté asignado uno que ya esté asignado entonces quitemos este mejor y aquí busquemos a nanjurri que la eliminó la eliminó porque cuando cuando le damos click aquí en los índices aquí donde dice add index seleccioné la opción de unique y que eliminara duplicados eso fue lo que sucedió entonces nanjurri ya no está obsérvense que ya no se ve por ninguna parte yo lo que quiero es repetir un id y peplo st2 se lo voy a asignar a parashim high para que me manifieste el error dni2 el json es válido pero al insertar no lo cambió quedó con 4 como estaba y los otros los dejó como estaba los otros los dejó como estaba por qué porque no permite insertar duplicados vamos a darle aquí refrescar vamos a darle aquí refrescar bueno ya le hayamos dado refrescar démosle aquí ahora view documents perfecto perfecto y perfecto mire que no se repite este es el 4 este es el 1 este es el 2 y este es el 3 si este le voy a colocar si este quisiera que fuera el 3 vamos a darle aquí que el 3 para que queden 2 3 mire lo que pasa este sigue siendo el 4 o sea que no guarda el cambio este es el 1 este es el 2 y este es el 3 por qué porque no repite no permite duplicado vamos a darle aquí botón derecho tiene la opción de ver los documentos de insertarlos de actualizarlos de remover algún documento de removerlos todos de renombrar la colección de duplicarla o sea esto sería como un respaldo copiar la colección o la base de datos respaldo deshacerse la colección estadísticas estadísticas sobre la colección entre otras este vamos a eliminar vamos a irnos aquí divide that citizens that eliminar sería drop donde el nombre recuerden que esto debe tener esta sintaxis donde el nombre sea igual a pero aquí sobra esto donde el nombre sea igual a Héctor Tabárez Héctor Tabárez ahí dice que drop no takes no argument o sea que no debe tomar argumento ah bueno aquí no es drop drop es para eliminar la colección aquí sería delete vamos a decirle aquí botón derecho eso es remove no delete aquí sería name especificamos Héctor Tabárez le damos clic en play listo lo ejecutó ahora si nos vamos aquí a la base de datos seleccionamos y play ya el drop no está por ninguna parte está Parching High está Jessica Cediel está María Cediel y está Carmen Cediel desde aquí puedo darle botón derecho y le voy a decir eliminar documento puedo eliminar este aquí puedo eliminarlo este también lo puedo eliminar y este no lo voy a eliminar sino que lo voy a copiar copy json copia el json si o no entonces si quiero crearme otro entonces find aquí sería punto insert y como ya tengo el json copiado pues lo puedo pegar acá si o no vamos a ver si esto funciona y no puede repetir el dni y no puede repetir el dni entonces pongámoslo en 5 play tampoco ¿por qué? porque este id también es índice y los índices no pueden ser repetidos entonces ahora sí play ahora sí lo ejecutó cerramos cerramos damos aquí a darle clic en view documents y tenemos en dos veces a parsing height a parsing height claro que tienen dni diferente este 4 y este 5 y con la diferencia que aquí este no lo manejo como un DN como un interno de 32 bits y este lo manejo como un double debe tener una opción de que en lugar de así de que nos lo maneje que nos lo maneje como un numerito entero entonces coloquemoslo así dni5 validate le damos save ahora sí le damos lo tenemos ya como un entero de 32 bits si se van dando cuenta como funciona todo bueno entonces aquí voy ahora a decirle delete document aquí también le voy a decir delete document y ya no tenemos datos puedo eliminar aquí puedo decirle drop collection drop collection y aquí puedo en corea la puedo eliminar drop database también voy a eliminar esta de empleado drop database también voy a eliminar cliente drop database pencil blue también la voy a eliminar pencil blue es un CMS basado en node.js voy a eliminar savage y voy a eliminar esta esta también aunque esta la creo de manera automática esta es una tienda en línea esta es una tienda en línea esta es una tienda en línea asiática pero esta la voy a eliminar drop database y estas son las del sistema como tal podemos aquí ver lo que tenemos las colecciones las funciones los usuarios entre otros aspectos entonces aquí para terminar en file le puedo decir exit y aquí puedo antes de salir darle clic en desconectar y aquí recuerde que tenemos abierto mongo db esto lo podemos establecer mejor como un servicio desde herramientas administrativas para que al iniciarse windows se ejecute como un servicio en lugar de tener que iniciarlo manualmente o crear un archivo .bat que al iniciar el sistema lo inicie claro está entonces cerramos aquí esto ha sido todo quedamos atentos de sus dudas comentarios y peticiones respetuosas y los invitamos a que se suscriban a nuestro canal a que compartan este video en sus redes sociales y a que nos sigan en nuestra página en facebook de Savage Consultores y también a que visiten nuestro empleo nuestro portal de empleo latinoamericano que próximamente les indicaremos cual es la dirección a través de un video y en nuestras páginas de internet que estén muy bien y éxitos pues chau los chicos les mandamos a p donde tienen